Bueno, pues vamos a marcarles, vamos a dar comienzo, compadre, comadre. Hola, hola. Sí, muy buenos días, Laurita, buenos días. Hola, ¿cómo están? Bien, bien, Laurita, pues ya estamos acá, mira, en vísperas de lo que es este 14 de febrero, día del amor y la amistad, que todos los días debe ser la amistad y todos los días es el amor, pero igual hay designado un día y tú lo sabes y todo el mundo lo sabe como el 14 de febrero, ¿cierto, Laura? Así es, así es. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Estoy agregándola. Ya estoy aquí. Ya estás ahí. Sí, ya estamos aquí. Ya estoy, ya estás ahí. Sí te oyes como en el más allá, Miguel Ángel. Oiga nada más. Bien, Miguel, te oyes así como de verdad, ¿eh? No, de verdad, Miguel Ángel, sí te oyes así como de, así como de verdad, como de, pues, así como terrible, como el terrible. No, pero de verdad, creo que estás en eco, creo que estás en eco por ahí, Miguel. A ver, a ver, Miguel. Déjame, voy a mover. A ver, ¿sí te escuchas tú, tú mismo? Sí, sí me escucho yo. Sí, sí me escucho yo. Pero, pero sí, pero sí percibes que está, te oyes así como que, Miguel, así como, como que hablas. Ah, como en mucho eco, ¿no? Sí, así como, Miguel. No, ese ya es como Chivo, ¿verdad? No, sí, ese sí no lo oigo, nada más oigo mi voz. Sí, no, no, como, mi, 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 mi. No, 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 no me sale. A ver, tú hazle, Miguel. Como Chivo Chiamocho. Como Chivo Chiamocho. Bueno, creo que ya se oye menos, creo que ya se oye menos. A ver, Miguel, a ver, ríete, Miguel. Ja, 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 ja. Eso, ya ves. Dicen que la risa es muy buena. Bueno, Miguel. Sí, sí. Bueno, pues, como todos saben, Miguel Ángel también es invitado hoy. Hoy, porque, pues, tenemos, les digo, tenemos un programa muy especial que se llama, ¿cómo se llama, Miguel? La magia sexual. La magia sexual. Bueno, pues, ahí está, compadre. Entonces, a Laurita, a la voz espiritual que tenemos todos los lunes, bueno, pues, dice, ¿qué te parece si invitamos a Miguel? Bueno, me parece muy bien para hacerlo así como que más dinámico. ¿Por dónde empezamos, Laurita? ¿Por dónde empezamos, Miguel? Bueno, yo digo, yo digo que Miguel nos explique qué es la magia sexual. Vamos a ir entrando a lo que es el tema, porque se pueden lograr muchísimas cosas mediante lo que son los orgasmos. Pero, pues, a ver, que Miguel nos explique. A ver, Miguel, Miguel, espérame, espérame, Miguel, que nos empiecen a mandar su mensaje de texto al 862-236-4998, 862-236-4998, Miguel, Laura, 862-236-4998, que me manden también mensaje al Face del Gallo de la Mañana, que nos llamen al Face de Laura Patricia Arismán de Camacho, manden un privado también si tienen alguna pregunta. O el tuyo, Miguel, ¿cuál es el tuyo, Miguel? Claro que sí, el 664-304-6234. A ver, otra vez, Miguel. 664-304-6234. Ok, ¿y tu email, Miguel? Este, me puedes dejar en, este, en un mensaje también que va directamente a mi WhatsApp, que está en www.mitaro23.com. ¿Y otro más cortito? Otro más cortito en Facebook como mitaro23.tv. No, pues no, no, pues sí, no, hay mucha diferencia. No, lo buscan en Facebook como, lo buscan en Facebook como Miguel Ángel Flores Ibarra. Ah, así está mejor, Miguel, ya ves, Miguel. Bueno. Sí, más rápido. Empezamos, Miguel. Claro que sí, este, fíjate que nosotros tenemos una cuestión mágica, que la mera verdad nunca aprovechamos, y solamente lo vemos como algo, bueno, como algo de pasión, un apasionamiento. Ahí es donde nosotros debemos de recordar que podemos nosotros ocupar toda esa energía que desprendemos en un orgasmo, esa energía la podemos canalizar a alguna cuestión que nosotros queramos. Pero hay tres métodos de magia sexual, pero a fin de cuentas es el orgasmo el más importante de estos tres. Te voy a explicar. Nosotros a veces queremos algo en la vida, ¿no? Pero cuando estamos teniendo una relación sexual, hay una descarga de energía tan bárbara que es la mayor energía que puede haber en el universo. Estás vibrando con todos los astros, porque todo tu organismo está vibrando, y en ese momento, cuando hay un orgasmo, es el momento en que uno puede hacer un pedimento. Y tú me vas a decir, si estoy yo ahorita en este rollo, ¿cómo me voy a estar pidiendo un carro, una casa o algo, no? O sea, mi cuenta te vas a dar, ¿no? O sea, hasta te vas a sacar de onda. Así es. Entonces, lo que pasa es que tenemos que hacer una práctica constante. El problema es que nosotros nos dejamos llevar por el apasionamiento y ya no podemos controlarlo. Ese es el problema. Entonces, con el tiempo, conforme vamos practicando, entonces se va abriendo ese campo de nuestra mente donde podemos controlar esa situación, de esa descarga tan fuerte que tenemos en el momento del orgasmo, para hacer un pedimento. Fíjate que en todas las religiones, en todas las creencias, vienen de parte de lo que es la magia que antes se ocupaba, que era de forma desnudos, todos desnudos. El problema es que mucha gente ya lo tomaba de otro modo y por eso trataron de hacerlo de la forma más cómoda, por eso se utilizan las túnicas, las túnicas para que no lleves ropa abajo, pero si te cubra la desnudez. Entonces, el hecho de tener una relación sexual era una cosa, era la más grande de todas las magias, era lo más sagrado del mundo, lo más sagrado del universo. Y esto se fue perdiendo y más con la modernidad, bueno, pues se ha ido perdiendo todo este tipo de cosas. Todavía algunas religiones toman, por ejemplo, la virginidad de María, Jesús que no se casó, cosas así de ese tipo que en realidad, pues nosotros no vivimos en ese tiempo y no lo sabemos cómo estuvo realmente. Entonces, vamos a hablar un poco de las tres formas de la magia sexual que hay y cómo se debe de ocupar lo que es el orgasmo o la fuerza de esa energía sexual para poder controlar lo que queramos en este mundo. Salud, dinero, amor, equilibrio en todas las cosas se pueden controlar con este tipo de cuestión. ¿Ves? Ok, bueno, y si me dejas agregar, desde hace tiempos inmemorables, las brujas, todo lo que son las brujas, se ha utilizado la energía sexual para hacer magia, para hacer pedimentos. Por eso luego eran atacadas porque decían que cuando estaban haciéndolos aquelarres que estaban teniendo sexo con el diablo y no sé qué tanta cosa, y no era cierto. Estaban utilizando lo que es la magia sexual para hacer lo que es un pedimento o un decreto, que incluso hay gente que dice que en la magia al momento de estarse masturbando a la luz de la luna llena, puedes atraer lo que tú estás pidiendo. Fíjate que es increíble, ¿no? Fíjate, a ciencia cierta, muchos, o sea, estamos ya en el siglo XXII y muchos lo hacemos, muchos lo hacen o muchas lo hacen y muchos lo hacemos, pero no sabemos todo el poder o la energía que eso se invoca, ¿no? Y más como dices tú cuando hay luna llena, ¿no, Miguel? Claro que sí. Fíjate que hay cuestiones que nosotros no sabemos, se han perdido este tipo de cuestiones, que gracias a algunas hermandades esotéricas ya se han vuelto a recuperar todo este tipo de situaciones de lo que es la magia sexual. Por ejemplo, tenemos órdenes esotéricas como la Golden Dawn, como la Ordo Templis Orientis, grandes magos como Alistair Crowley y muchos otros más. De hecho, si tú recuerdas la historia de Rasputín, bueno, pues él fue un mago que se le conoce como un mago tántrico. Le llamaban el demonio sagrado, ¿no? Porque él tenía una potencia sexual bárbara, tenía muchas mujeres, pero también por medio de la oración podía curar. Entonces, él ocupaba lo que es esa energía que emana desde nuestra base de la columna, que se le conoce como el Kundalini, y sube por toda nuestra columna y cuando vamos a tener un orgasmo es cuando esa energía se desprende totalmente por nuestro organismo, exactamente en la coronilla de nuestra cabeza. Por eso muchas personas a veces después de algún orgasmo lo que pierde es como mucha energía, pero aparte hay alguna punzada en la cabeza, no sé, se sienten mareados, o sea, algunas otras cosas así, ¿no? En ese momento entran en juego energías bárbaras que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Perdón, Laurita, ¿qué decía? No, perdón, lo que pasa es que en el momento del orgasmo se activan todos los chakras al mismo tiempo, cosa que incluso mucha gente tiene que hacer prácticas durante años para activarlos, y al momento de hacer esa magia, o sea, tener el orgasmo, se activan todo lo que son los chakras al mismo tiempo. Ahora imagínate, si los activas tú solo, o sea, con tu orgasmo, cuando lo haces con tu pareja que se activan los de los dos, ahí es desde cuentas ya está como lo que es este, como tú dices, Miguel, el kundalini, o sea, ya se va hasta lo inverso. Claro. Entonces, fíjate, las tres formas de magia sexual se llaman tantra, kamasutra y maituna. Las tres son muy poderosas. Tantra, haz de cuenta que es la magia sexual, no sé si hayas visto, por ejemplo, algunos libros que dice kamasutra, ¿no? Sí. Y son posturas de sexuales, vamos. Así es, así es. Entonces, las tres cosas, las tres cosas tienen exactamente las posturas sexuales. Es una magia que se le conoce como mudra yoga o las posturas de poder que también sexualmente se ocupan. Ok. Entonces, el tantra, haz de cuenta que tú tienes una excitación tremenda cuando estás con tu pareja hasta que llegas, en tu mente debe de estar lo que tú estás queriendo formar. Por ejemplo, primeramente, pues se busca la evolución espiritual. No, esto no es algo que sea algo de que ay, mamacita o algo así. No, no, o sea, es algo fuerte pero es a nivel espiritual. Cuando la persona va a llegar al orgasmo, si es posible que los esposos o la pareja pudieran hacerlo al mismo tiempo y canalizar la energía para un deseo específico, por ejemplo, ya sea obtener mayor poder espiritual, ya sea para tener mayor conocimiento de algunas cosas, es muy válido pedir, por ejemplo, un carro, una casa, no sé, algo, tener la posibilidad de poder hacer esa compra, todo eso se puede atraer siempre y cuando lo tengas todo eso en mente. Ya cuando estás tú en el momento del orgasmo, lo que se dice, mentalmente, se debe de expresar como si ya lo tuvieras, o sea, como lo que tú quieres que ya se tenga, ¿no? o sea, como si ya tuvieras ese carro, si ya tuvieras ese objeto que tú deseabas, ¿no? Esto se va a hacer constantemente, esto es el tantra, el Kama Sutra, el Kama Sutra implica las posturas sexuales que se desconoce como mudras, el mudra es postura, ¿ok? Entonces provoca cierto, cierto, una excitación muy fuerte, una excitación tremenda y todo y tú puedes llegar al orgasmo sin, ahora sí que muy rápidamente porque esas posturas son muy sugestivas, pero también si lo controlas, entre más tiempo controles el orgasmo es mayor la... ... ... ... ... ... ... sin necesidad de una cámara Kirlian, se ve su aura tremendamente luminosa porque es un practicante de magia sexual, entonces, ese tipo de energía se nota en la persona y aparte se nota en la figura de la persona porque es atrayante, siempre va a atraer al sexo opuesto por ese tipo de práctica que utiliza, ¿ves? Ah, la verdad que muy padre, la verdad que muy padre lo que estamos comentando, de verdad que muchas veces yo en lo personal he escuchado lo del Kama Sutra, ¿no? Y ya estamos en el siglo XXII, ya casi al XXIII si Dios nos lo permite, mi querido Miguel, y todavía la gente se persigna cuando ve, cuando le hablas del Kama Sutra, ¿no? O sea, a sabiendas que son, ¿cómo dijiste que eran? De posiciones a... Pues sí, ¿no? De que nos van a crear energía a la hora de hacer el amor. Claro que sí, se conocen como mudras o posturas de poder. También sexualmente puedes tener una postura de poder, o sea, una forma de colocarse para generar una energía. Si has visto que los, cuando los budas los ves así, que ves que tienen sus dedos entrelazados, o cada mano tiene una postura diferente, eso se llama mudra o postura, pero también de pareja hay unas posturas también que sirven exactamente para canalizar la energía en todo el cuerpo y generar un estado de conciencia muy evolucionado. Es válido, sinceramente, Miguel, Laura, siento que es válido. Fíjate que, que dicen por ahí que uno ya es viejo y uno no, ya terminó, ya aprendió, pero realmente uno no termina de aprender. Si no me lo, si no me lo explicas de esa manera, yo lo veo desde otro punto de vista, lo veo así como que, pues a ver cuál me gusta, a ver cuál posición me gusta, a ver cuál, con cuál le gusta mi pareja, ¿no? Pero realmente tiene un sentido, ¿no? Tiene un porqué, ¿no, Miguel? Como lo estás diciendo. Claro. Sí, claro que sí. De hecho, bueno, tú sabes que una relación sexual entre pareja puede durar entre 10 o 15 minutos. Gracias a este Tantra, Kamasutra y Maituna, tú lo puedes extender por horas, ¿ves? Puedes extender la relación sexual por horas, hasta 5 o 6 horas lo puedes hacer, lo mínimo puede ser una hora, pero vamos, es una extensión de placer, de algo placentero que va a durar mucho tiempo porque en realidad es poco tiempo el llegar a un orgasmo, principalmente en los hombres, ¿ves? Entonces, un hombre llega muy, muy rápido a un orgasmo, puede ser hasta tres minutos y una mujer tarda un poco más, pero lo podemos extender por horas y canalizando nuestra energía para algo productivo. A ver si, a ver si, a ver si, perdón Laura, a ver si va la pregunta correcta al tema. Acabas de mencionar algo muy importante. ¿Por qué en ese caso? ¿Por qué? Porque las mujeres cuando están en el acto, digámoslo así, ellas sí piensan en la casa, piensan en su carro, piensan en el momento, por eso ellas son un poquito, como que tardan un poquito más y los hombres no están pensando a ciencia cierta en esa buena energía, sino simplemente en satisfacerse, pues sí, ¿no? en uno mismo, ¿hay una diferencia por ahí, mi querido Miguel? A ver, perdón, perdón Miguel, lo que pasa es que en las mujeres la magia sexual se utiliza mucho lo que es en la magia femenina, porque incluso hasta cuando la mujer está arreglando, o sea, puedes crear esa energía también que estás haciendo, puedes hacer algunas creaciones o algunos, utilizar para actos de magia, entonces, sí, hay gente que está el hombre así como que quiero matar, quiero satisfacer a la mujer y todo eso y la mujer es creadora, su pensamiento está en cosas para atrás, que hay también mujeres que están pensando que tengo que pintar el techo, que hay que bordar las sábanas, que ya se me rompió esto, entonces, todo lo tenemos que canalizar a las cosas que realmente valen la pena. Otra cosa que yo quería comentar hace rato, que Miguel está explicando el hecho de crear, pero hay mucha gente que debe de ponerse a pensar que hay que crear cosas positivas, esa energía es tan poderosa que hay que pensar en cosas positivas, jamás para que le vaya mal a una persona, jamás como para utilizar para venganza de alguna persona, no, porque entonces ahí es de cuenta ya estás con esa malintención dando esa energía que realmente se puede crear hasta un universo, como luego Miguel nos dice, mucha gente desperdicia toda la energía y hay ocasiones que incluso hasta terminan peleándose, entonces hay que canalizar todo lo que es esa energía en cosas positivas, en la magia sexual, la magia femenina, das de cuenta que lo primero que hacemos es siempre pensar en la naturaleza, agradecer a la naturaleza y ya de ahí nosotros hacemos el pedimento, ¿verdad Miguel? Claro que sí, fíjate, hay una cosa que ocupa mucha gente y la mayoría de la gente no sabe y esto es también algo muy poderoso, has visto que muchas personas terminan de su relación sexual, terminan con su orgasmo y lo primero que hacen es fumar, ¿si lo has visto? Sí, en las películas. Ok, bueno, eso de que mucha gente fuma, la mayoría de la gente no sabe que el tabaco es como una especie de pegamento de las ideas, ¿ves? por eso lo utilizan mucho algunas líneas como los practicantes de la regla de Osha, o sea, los santeros, los estepaleros, los de candomble, utilizan mucho el puro, el tabaco, entonces, la persona cuando tiene una relación sexual y tiene ciertas ideas y termina con su órgano y fuma, pega todas sus ideas que quiere por el mismo acto que ya tuvo y por el mismo poder del tabaco, ¿ves? Entonces, si tú eres una persona que, por ejemplo, tuviste, engañaste a tu pareja, ¿no? Un ejemplo, o estás pensando en algo malo o estás pensando o estás pensando en algo malo que? O estás pensando en algo malo Gracias. 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 Bueno, aquí hay otra cosa bien importante para todos los radioscuchas y de verdad para romper con esa, digamos así, con romper con ese cuadro, mucha gente, mucha gente le da pena, mucha gente se persina, mucha gente se tapa, se tapa con un rebozo de María y dice, masturbarse, pues válgame Dios, 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 ahora sí que, ¿cómo dice por ahí? Eres hijo de, no, no me recuerdo la palabra, pero bueno, entonces se escucha con esto que estamos escuchando de gente que tiene conocimientos en el caso de Miguel y Laura, o sea, el hecho de que te masturbes es válido, la verdad que es válido porque muchos dicen, no, me estoy pecando o me voy a ir al infierno el hecho de que yo esté masturbándome, o sea, es lo que quiero aquí mencionar, es súper válido sin necesidad de taparse con el rebozo de María y número dos, también tiene un doble sentido, obviamente, como dice Laura, no te vas a poner ahí en la ventana y ñaca, 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 ñaca y a buscar la luna y casa, 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 o carro, 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 tampoco es así, pero, pero me imagino que eso ya debe uno hacerlo ya conscientemente, pero es válido, a mí me encanta, me encanta este tema, Laura, gracias, porque yo a veces no lo, te podría decir, si yo me pongo a hablar de eso, la gente lo ve como lo acaba de decir Miguel, lo ven desde otro punto de vista, lo ven, lo escuchan así como con morbo, pero no es morbo, es una reacción del cuerpo como ser humano, es válido, Miguel, ¿cierto? Claro que sí, yo te voy a decir una cosa, si no existiera el amor, no existiríamos nosotros, todos venimos de eso, de nuestros padres, porque se amaron, porque estuvieron juntos, y lo hicieron nuestros abuelos, y lo hicieron todo el mundo, y toda la naturaleza genera esa creación gracias a esto, se dice que el famoso Big Bang también pudo haber sido un orgasmo del universo, por eso es que generó la vida, no nada más aquí en nuestro sistema, generó los planetas, los sistemas y todo eso, y esto generó vida no nada más aquí, sino en todo el universo debe de haber vida, y esta situación del sexo es creación, por lo tanto, cada energía que nosotros soltamos en el momento de que tenemos una relación sexual, ya sea una masturbación, porque la primera parte de todos es amarnos a nosotros mismos, y comienzas por eso, comenzamos siendo jóvenes haciendo esto, entonces te empiezas a conocer, te empiezas a reconocer, pero no canalizas tu energía, gracias a esto avanzamos nosotros, y generamos vida, todo esto es creación y vida, en ese momento de un orgasmo, damos creación y vida a todo lo que imaginamos en nuestra mente. Muy bien, de verdad. Aparte el sexo, aparte el sexo, la sexualidad, es como comer, o sea, todo viene en lo que es nuestra vida, la gente es la que lo ve como que esto es malo, pero, o sea, me voy a ocultar, pero voy a estar haciendo lo sexual a escondidas, o cuánta gente no está poniéndole el cuerno a la pareja y todo eso, y todos están diciendo que todo esto es malo, entonces lo sexual es el ritual de toda nuestra vida, como bañarnos, como comer, como respirar, y realmente, o sea, sí es necesario, o sea, estar utilizando esta magia. Muy bien, muy bien, muy bien, Miguel. Pues ahora que ya, ahora que ya escuchamos, ahora sí que a grandes rasgos, porque me imagino que como hablábamos hace rato, nos podemos estar hablando todo el día de lo que es precisamente la magia sexual, pero ya que estamos en vísperas del día de San Valentín, Miguel, ¿cómo lo aplicamos? ¿Qué onda? ¿Cómo? ¿Qué tienes para todos los enamorados? Con esto rompemos el hielo para todos los que nos están escuchando, que se sientan liberados, ¿y cómo vamos a romper el hielo? O sea, igual, muchos van a tener la oportunidad de estar con su novia, con su esposa, con su pareja, con su compañera, con el pretendiente o la pretendiente, con lo que sea, pero muchos no, y a lo que estamos escuchando, todo es válido, como lo acaba de decir Laura, es una necesidad, como si nos estuviéramos bañando, como cuando vamos a comer, como cuando vamos a rezar, entonces, para mañana, ¿qué esperamos, Miguel? Y no nada más tiene que ser mañana, obviamente, pero siempre hay un día definido, ¿no? Como mañana es el 14 de febrero. Claro que sí, fíjate, aquí hay mucha gente que le gusta hacer trabajos y se puede ocupar la magia sexual para eso. Si tú ya tienes a tu pareja y estás haciendo una práctica, vas a tener sexo, o lo estás teniendo, o lo vas a tener, fíjate, en este día, que es víspera del día 14 de febrero, tú en tu mente pon lo que tú deseas de ti y de tu pareja, no forzando a nada, pero sí imaginando lo que tú quieres que pase de esa relación. Un ejemplo, tú quieres estabilidad en tu casa, tener a tus hijos, tener a tu esposa, tener todo correctamente equilibrado, así lo vas a pensar todo el día de hoy, y el día de mañana, bueno, pues vas a tu relación, y lo estás pensando en el mismo momento, y exactamente lo concluyes cuando venga el orgasmo, ¿no? Ok, ese es un modo. Ahora, bueno, pues ya sabes que lo que comentó Laurita hace un momentito, hay personas que a veces, bueno, pues tienen su regla, ¿no? Y no les gusta a los hombres o a las mujeres esa práctica. Si supiera la mujer que estando en su periodo es cuando más poder tiene, y combinándolo con la magia sexual es una cosa bárbara, es una cosa tremenda. De por sí, la magia femenina la erradicaron casi todas las religiones, porque es muy poderosa, y no la podían controlar. Eliminaron el mayor de los conocimientos, que era exactamente la regla. De hecho, las grandes videntes que había, por ejemplo, en Grecia, no sé, las grandes videntes, cuando más videncia tenían, era cuando tenían su periodo, les llamaban las vestales, las vestales, esas mujeres adivinas, poderosas, que podían hacer magia, nada más con decirlo, y podían saber lo que venía al futuro. Una mujer, por ejemplo, de aquí a mañana, si está en este periodo, puede aprovechar tanto la magia sexual como no tenerla, pero si se prepara, puede ver lo que va a pasar en un futuro no lejano. Ese es otro trabajo que pueden hacer las mujeres en este día, y más que mañana es 14 de febrero, igual viendo a su pareja, aunque no vaya a haber ninguna relación, ¿ves? Y ya sabes, hay otros trabajos que son menores, que son muy dichos por todos lados, como el de la agüita, la agüita de calzón, ¿no?, que le llaman, o el ese amarre del chile. Pero bueno, esas ya son otras cosas que después platicaremos. No, no, pero sí puedes decirlo, ¿por qué no? Para ti, ¿cómo es ese disque ritual del agüita de calzón? Ya que lo estás diciendo, a ver, ¿cuál es? A ver, platícales, Laura. El agua de calzón se utiliza mucho para darle a los hombres o a las mujeres, pero mucha gente cree que es poner hervirle el calzón sucio en el agua y dárselo a tomar a la persona. No, es dejar desde el día 13 remojando la pantaleta sucia, que te la he traído todo el día antes, la dejas remojando. Y en esa misma agüita la utilizas para guisar, no dársela así solita, se la das a la persona en la sopa, se la das en el café, que no sabe mucho ahí. Entonces atraes a la persona o para jalarla, para que nada más esté pensando en ti. Hay que recordar que el área sexual de las mujeres atrae mucho a los hombres, sobre todo hasta con el aroma, porque están las feromonas y todo. Y el amarro de chile es para que tu pareja no ande de coscolino y no se le pare con nadie más que contigo. Y no ande de chile frito. No ande de chile frito. Y si lo decimos, mañana no lo puede nadie. Pero a ver, ¿y ese cómo es, Miguel? A ver, tú explícamelo, Miguel. El amarro de chile, para todas las personas que quieran tener quietecito a su hombre, vas a conseguir un chile cuaresmeño. Vas a conseguir un chile cuaresmeño, que es la simulación del miembro viril masculino. Entonces lo que vas a hacer es que vas a abrirlo por la mitad, sin partirlo en dos. Nada más lo vas a abrir por la mitad. Adentro de ese chile le vas a poner un papelito o una foto de la persona con su nombre completo. Y sí se puede la firma de la persona. La firma de la persona va a quedar en medio de ese chile. Afuera le vas a pegar con alfileres en los ojos y en la boca. La fotografía de la persona lo vas a poner en el chile. ¿En serio? Ok. Después, sí, es en serio. Y ya con la firma y todo, está dándole la misma personalidad de ese chile, de la persona a la que estamos trabajando. Después de que ya pusimos esta foto y los alfileres en sus ojos y en la boca, lo vamos a poner en todo el cuerpo del chile cuaresmeño. Lo vas a amarrar con un listón rojo. Lo amarras con un listón rojo y vas a poner una foto tuya en un frasco con miel o una foto de los dos, fíjate. La foto de los dos como pareja. Lo metes en un frasco de miel y metes ahí el chile cuaresmeño y terminas llenando con un poco de pipí de la persona, de la pareja, hasta que se llene el frasco. Y lo tapas y luego lo pones en un trapo negro que sea nuevo. Igual amarras el trapo en la parte de arriba con un listón rojo y lo pones cerca de donde está tu ropa interior o tu ropa o tus zapatos, principalmente para que la persona todo el tiempo esté pensando en ti y no quiera meterse con nadie más. Por eso lleva alfileres en los ojos y en la boca, para que cuando vaya a decir un piropo por allá le salga mal y hasta lo apedren si se puede, ¿no? Entonces, y con cualquier otra persona, pues va a quedar mal, ¿no? Y también si lo quieren dominar un poco más, también le pueden poner aguardiente a ese frasco donde está el chile. ¡Guau, Miguel! No, no, no. Supongo que ustedes que hacen, que colaboran o laboran en este tipo de trabajos, ¿sí les ha tocado ver ese tipo de situaciones, Laura, Miguel? ¿De los trabajos, sí? Perdón, coméntale, Laurita, coméntale, Laurita. A ver. Tú, 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 síguele, síguele, síguele. Bueno, este sí hemos quitado varios trabajos, de hecho nosotros hacemos estos trabajos, pero solamente cuando se nos autoriza por medio del tarot. Por ejemplo, yo nunca hago un trabajo nada más así por hacerlo, tampoco Laurita. O sea, no nada más que, oye, yo quiero embrujar a mi marido, a mi esposa o algo así, lo hacemos. No, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué quieres hacer esto? Y me estás contando a mí la historia. Bueno, te leo el tarot. Ahí en el tarot me va a decir si lo que me estás diciendo es verdad o es mentira. O es puro choro. Si es mentira, nosotros, exactamente. Si es mentira, nosotros no te ayudamos porque entonces quieres perjudicar a la persona. Pero si es verdad de que anda de canijo, de canija o así, pues entonces sí se hace el trabajo. Nosotros no recomendamos amarres. Nosotros recomendamos endulzamientos. Endulzamientos. El amarres es riesgoso, es peligroso y es muy, muy fuerte y cuesta mucho trabajo quitarlo. De preferencia lo tiene que quitar la persona que lo hizo. Ajá. Sí. Y el endulzamiento, si tú ya no quieres nada con la persona, el endulzamiento se deshace solito, sin afectarle a nadie, sin afectar absolutamente nada. Nada más les da la oportunidad de estar juntos y de que las cosas puedan salir adelante. Y si no, pues solito se acaba ahí, solito se extingue. Entonces, sí hemos quitado muchos tipos de estos trabajos. Ajá. Sí hemos quitado de personas que, bueno, les han pasado estas cosas. Y cuáles son los síntomas de que estás embrujado, ¿ves? Ok. Los síntomas es que estás, piensa y piensa y piensa y piensa todo el tiempo en la persona que tú, entre comillas, amas. Ok. Las sueñas que te dice que te domines, que te doblegues o las sueñas sexualmente hablando, sueñas a la persona y todo el tiempo le quieres hablar, todo el tiempo la quieres estar buscando, la estás espiando, le estás preguntando dónde anda y todo ese tipo de cosas, todo el tiempo, todo el tiempo, hasta te vuelves muy hostigoso u hostigosa, ¿no? Con la pareja. La otra situación de esto es que sientes que cuando tú te vas de la pareja como que si no pudieras estar tranquilo, como si tú dijeras es que no puedo ni respirar, hasta te duelen las tripas de que no estás con tu pareja, porque estás trabajado, ¿sí? Sí, así te sientes. Entonces, el problema es que todo el tiempo quieres estar con tu pareja y ya está, ya se exagera cuando ya es un amarre que no quieres ni ir a trabajar, ¿ves? Que ya no quieres dejar a la pareja, pero para nadita. Eso es síntoma de un daño. Y luego, si ya tronaste con la persona, ahí le andas buscando, le andas llorando, te andas arrodillando, le andas pidiendo y todo eso, eso también no, no, es parte de lo que es los síntomas de que estás dañado. De lavado de calzón. Sí, ¿no? Exactamente. Y aparte, aparte, bueno, lo que está diciendo Miguel, cuando nosotros nos piden que hagamos un amarre para una persona y que no se lo merece, yo te voy a contar un caso, vino conmigo hace tiempo una señora que me decía que quería que le hiciera un amarre con un vecino, porque al vecino le gustó, porque se lo quería echar a la cama. Pero es que el señor es casado y está bien con su familia. Y esa persona me dijo, a mí no me importa, a mí no me interesa, a mí me gusta y yo lo quiero para mi cama, yo también soy casada, pero quiero estar con este señor. Entonces, aquí el caso es que no se le hizo lo que es el amarre. Obvio. Fue a otro lado, ya muy enojada conmigo, se fue a otro lado, ahí se lo hicieron y haz de cuenta que, ok, a lo mejor sí se hizo el amarre, se estuvo con esa persona, pero al año, al año y medio, esta persona se puso bien flaca, el pelo casi casi muy así, muy, muy como muerto, sacatoso, también haz de cuenta se le cañaron los dientes, o sea, se puso de la forma, una persona fea, fea. ¿Por qué? Porque esa persona no se merecía lo que era el amarre y ella como lo mandó a hacer, pues haz de cuenta que hasta su marido terminó dejándolo. Por eso siempre les decimos que no hagan cosas malas. Definitivamente, ¿no? Como dicen, ahí viene lo que es, se regresa todo, ¿no? Exactamente. Ahora, imagínate, una persona, vamos a por otro ejemplo, yo voy a embrujar a mi marido, un ejemplo, voy a embrujar a mi esposo, porque lo voy a tener aquí comiendo de mi mano y le voy a sacar todo lo que quiera, y de repente ya no lo quiero, lo mando a la fregada, pero si él se va a limpiar por otro lado, lo que querías para tu marido, que le hiciste en ese momento, ya que lo desplumaste, ya todo lo que le hiciste, se te va a regresar porque la persona con la que tú andas o con quien lo engañaste, te va a hacer exactamente lo mismo o hasta siete veces más fuerte. Ahí viene lo del karma. Yo creo que con esto, para todos los radioescuchas, yo creo que para todos los radioescuchas, con esto que estamos escuchando a través de Laura y a través de Miguel en la voz espiritual, la verdad que no es para que lo hagan, ese es el mensaje, ese es el mensaje de Miguel y ese es de Laura, o sea, el amor tiene que ser puro, tiene que ser, o sea, como dicen por ahí, se tiene que dejar venir, no hay que obligarlo, no hay que atacarlo, no hay que forzarlo, sin necesidad de llevar a cabo todas esas cosas. Eso es lo que es el verdadero, verdadero amor. ¿No, Miguel, Laura? Exacto. Sí, claro que sí. O sea, no hagas un amarre, no tengas a la fuerza una persona, porque mira, todos tenemos siempre nuestra media naranja, que no haya llegado, eso, bueno, es cosa diferente, pero siempre tiene que llegar. Mejor utilicen la magia sexual para traer cosas positivas, incluso para la magia sexual, puedes pedir que el amor de tu vida, tu media naranja, llegue más rápido. O sea, ¿por qué? Porque te sientes solo, te sientes solo exactamente, pero mejor utiliza la magia sexual para cosas positivas y no nos está haciendo a Max. Sí, definitivamente, pero ¿saben una cosa? Ya, ya, me estoy echando un cafecito, ya me piqué. A ver, a ver, Miguel, a ver, Laura, ¿por qué nada más? A ver, Miguel, ¿por qué nada más para los hombres? ¿Cómo que amárrame el chile? ¿Cómo que enjuágame el calzón? A ver, ahora para las mujeres. A ver, ahora para las mujeres. Dice por ahí, me están preguntando aquí, dice por aquí, aquí, mira, mira, Miguel, acá me están preguntando. Dice por acá, mira, dice por aquí, a ver, ¿dónde está? Espérame tantito, por aquí lo leí, y muy cierto. Y para una mujer, ¿cuál es el amarre de la sandía, el amarre de la papaya o cuál es, Miguel? A ver. ¿Cuál es, Miguel? Fíjate, fíjate, ¿por qué más para los hombres? Porque siempre tenemos el famoso machismo de que el hombre puede hacer lo que quiera y la mujer debe de recatarse. Ese es el problema que traemos, que traemos desde que nuestros abuelos estaban aquí y tenemos esa situación, que el hombre tiene que hacer lo que quiera y es el que manda y es el que hace y el que da. Por eso es que ha sido siempre más hacia los hombres. Pero sí, también a las mujeres se les puede hacer un trabajo de este tipo. Fíjate, vamos a poner por caso. Tú quieres que tu pareja esté quieta y que te vea nada más a ti y no a otra persona. ¿Verdad? Lo que vamos a hacer es que vamos a buscar una foto de la persona que es tu pareja y le vas a poner ahí tus pedimentos sobre la foto de preferencia con un plumón que pinte de color rojo. ¿Ok? Ahí vas a ponerle todo lo que tú quieres. No quiero que vaya a otra persona. Estoy anotando, estoy anotando, estoy anotando. No quiero que me engañe nunca, quiero que me sea siempre fiel, quiero que me ame, todo lo que tú quieras lo vas a poner sobre la foto. ¿Ok? Y luego... ¡Gracias! 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 Y ahora hay una cosa bien importante y que yo le digo a toda la gente si vas con una persona y te va a dar un tónico que le vas a dar a tu marido o a tu esposa mucho cuidado ojo con esto se le conoce a ese tipo de magia como magia envenenadora y se da mucho el famoso toloache todo el mundo conocemos el toloache y sabemos que es para tener embrujado al marido o a la mujer o sea a cualquiera de los dos el toloache es una planta que si no se da en una dosis específica o sea es muy difícil de saber que dosis cada persona es diferente lo que puedes hacer es que puedes perjudicar a tu pareja porque es una planta agresiva con la mente o con el cerebro de la persona yo he conocido gente que les empezaron a dar toloache y empezaron con ataques epilépticos hasta que se estamparon en un carro se cayeron a algún lugar les pasó alguna cosa por eso yo les digo tengan cuidado con esos tónicos que les puedan dar para sus parejas porque eso lo que puedes llevar es hasta que lo puedas matar mucho mucho cuidado con eso muy bien muy bien ahí está para todos los que nos están escuchando por favor no hagan eso al contrario mañana es día del amor y la amistad y lo repito tiene que ser en libertad oye Miguel Laura me preguntan la pregunta es hay una diferencia o se puede hacer lo que es entre un amarre sexual o un pacto un amarre sexual es para que para que amarres a una persona y un pacto un pacto puedes hacer un pacto con algún espíritu demonio o algo para que te te traiga esa persona hay un libro que se llama el libro de de San Cipriano y Santa Justina que para la gente que lo quiera leer ahí están los hechizos que le hizo San Cipriano o Santa Justina que a fin de cuentas no salieron pero para que veas lo peligroso que puede ser esto si quieres hacer un pacto con algún demonio con tal de tener un amor que tampoco es es muy válido o sea hay que tener mucho cuidado pero aparte hacer un pacto o sea cuando tú haces un pacto con cualquier tipo de ser ya sea un demonio o ya sea un espíritu ellos te piden algo a cambio entonces no es conveniente lo que es hacer un pacto porque entonces o sea ellos no te lo vas a quitar de encima hasta que no pagues lo que realmente ellos quieran muy bien muy bien dice por acá dice por aquí mi querida Laura Miguel dice Gallito podemos dar una triada podemos dar una triada más que nada referente a la nos enfocamos a lo que es el amor dice Gallito una triada 07 07 09 88 ¿cuál sería este? ¿sería Julio? Julio Julio sí sería Julio sí sería Julio 9 de 1988 caballero a ver Julio 9 que viene siendo este cáncer ¿verdad More? es cáncer ok bueno lo que es en el amor me indica lo que bueno salen lo que son a veces tú no te gusta que te mientan sobre todo lo que es en la cuestión sentimental porque es una persona que las cosas no las puedes olvidar eres una persona muy muy hogareña te gusta mucho estar con la pareja y convivir pero hay últimamente como que las cosas no han estado saliendo muy muy bien parece que hay algo que está este alterando lo que es este la cuestión en el amor esto pues puede estar relacionado con gente del pasado o con algún familiar que se está metiendo y fíjate cáncer para que vean cáncer ¿sabes cómo es cáncer en lo sexual? ¿cómo? cáncer el signo de cáncer ¿sabes cómo es en lo sexual? a ellos los convencen bien rápido aunque no estén enamorados te das de cuenta que el cáncer afloja pero rapidísimo son facilones los desgraciados son muy facilones son facilones qué bueno qué bueno a ver qué pregunta hay más por acá pregunta oye Gallo le puedes preguntar de verdad para mañana si es cierto que son muy buenos la comida ¿cómo le llaman? dice aquí para no que no se oiga feo pero lo voy a tener que decir si es si es bueno para mañana estar listo lo del día los sostiones y los camarones si son si son buenos como se dice el mito afrodisíacos afrodisíacos exactamente pues si son buenos pero no nada más para mañana para todo el mes si quieren eso no hay problema pero pues me imagino que pues algunos tienen que quedar bien el día de mañana entonces específicamente 14 pero son buenos o no son buenos si son buenos si son buenos si son buenos este y pero la gente que no les guste lo que es el este los los mariscos un un tónico muy muy sencillo de hacer para que sea afrodisíacos la canela la canela la canela la canela la canela la canela calienta Miguel si 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 la canela el ginseng este hay hay muchas cosas que te puedes tomar la damiana de california la damiana de california bastante bueno este todo esto te puede ayudar principalmente a los hombres a poder tener una una potencia bastante buena ok pues ya que estamos ya que nos hicieron esa pregunta que más hay que comida recomiendan para mañana o que fruta que comida que pues si no una vez aprovechando fruta hay unos chiquitos sabores que se llaman los lichis los lichis los lichis esos también es una fruta muy afrodisíaca entonces este el comer lo que son los lichis las fresas las fresas la gente empieza a comer sus fresas y ya se sienten así como que todos excitados y todo y aparte para untarse tiene que ser la esencia de canelita o lo que es esencia de vainilla para lo puedes revolver junto con lo que son las feromonas o uno que se le conoce como miel de amor y embáguense todos en la cama los dátiles preguntan Miguel si la canela si la canela es en té o si es mordida o es en en un guisado como pueden comerse la canela puede ser en té puede ser en un guisado y todo eso pero yo la recomiendo más en té yo creí que va a ser yo más me la tomo en té ya saliste ya te balconeaste yo me la tomo en té dices fíjate que ese es otro otro tema también que deberíamos de entender los hombres a los hombres nos da mucha pena ir a contarle al doctor que tenemos un problema pero se lo andamos contando a todos nuestros cuates cuando andamos jarras ¿ves? entonces al que se lo debes de contar bien y que te pueda dar una buena orientación pues es ya sea a tu médico o a tu brujo de confianza entonces ahí sí para para que se te dé algo bueno y que tú puedas responder como debe de ser el problema es que todo en la mujer no hay tanto problema porque es más físico pero en el hombre es más mente o sea la mente de la persona es todavía más fuerte en el hombre porque en su imaginación es donde está todo lo demás y en la mujer no porque ella es receptora y el hombre es dador entonces ese es el punto tienes que tener tu mente preparada y si tú tienes un problema de veras platícalo platícalo para que se te dé una respuesta y no andes haciendo remedios caseros raros acá nosotros te podemos orientar bien que te puedes tomar y que es lo más adecuado para ¿a dónde los pueden encontrar a ustedes Laura? al teléfono bueno ajá sí es más 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 52 664 304 6234 o igual más 52 y es el 56 26 86 56 57 dicen ustedes que uno es o nos buscan ajá perdón perdón Laura sí adelante o nos buscan en el facebook como Laura Patricia Arizméndica Macho o Miguel Ángel Flores sí va ok sigan mandando su mensaje al 86 22 23 23 que ya estoy emocionado no es que hablaban hablaban ustedes del emisor y el receptor o sea el receptor es la mujer el emisor es el hombre ok y qué pasa qué pasa en este caso digo yo como lo acaba de decir Miguel no solamente tiene que ser el día del amor y la amistad tienen que ser todos los días pero qué pasa a ver por qué por qué la mujer es la receptora si ella es la que se pone sexy si ella es la que se pone de rojo o es la que se pone de amarillo o lo es la que no se pone nada y yo en ese caso yo sería el pues el receptor pero me dices que yo soy el emisor a ver cómo está eso Miguel a ver a ver si lo puedo explicar bien amor el hombre al hombre se le conquista por medio de la vista ok sí o sea la mujer tiene que estar sexy bonita este todo y a la mujer se le conquista por medio de las palabras por la voz o sea el hablarle bonito todo eso se le conquista ahora al momento de tener lo que es el acto sexual la mujer es la receptora porque hace cuenta recibe incluso la energía del hombre y la mujer es creadora de ahí se lanza lo que es el pedimento el hechizo o lo que ustedes quieran tienen que estar de acuerdo los dos para generar o para crear algo exactamente entonces este ahí está ahí quedó por eso por eso cuando uno le dice a la dama dice dime palabras este dime cosas sucias y la mujer dice hay que lavar los trastes ¿no? algo así algo así algo así algo así sale pero la verdad que la verdad que muy interesante muy interesante muy interesante ya que estaba yo hablando ya estaba ya que yo estaba hablando de estamos hablando precisamente de la magia sexual que viene lo que es el amor de la amistad entra el punto de aquí como lo acaba lo acabamos de mencionar con Laura dicen que de la vista nace el amor ¿no? o sea la mujer se pone sexy acá muy padre otra vez lo mismo y los hombres como deben de ponerse mi querido Miguel bueno también ya sabes hay ropa para un hombre y todo eso pero el hombre es más este más acción y la mujer es más provocación por esa razón es que en la mujer es más el vestirse el arreglar y todo eso y en el hombre no es más él va lo que va pero también en los juegos sexuales se vale que te puedas poner por ejemplo tu tanguita de elefante ¿no? ok también te la puedes poner aunque no la llene uno ¿no? aunque no la llenes pero aunque no la llenes pero ponte por eso no las usan ¿no? sí ¿no? esos elefantotes no juegues sí pero hay que recordar hay que recordar que en la magia en lo sexual en el amor en las parejas todo se vale todo 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 se vale no hay que no hay que tener pena de nada y si no lo llena no importa lo voy a ver llenando poco a poco pero o sea no importa todo todo se vale acabas de decir algo también muy cierto también Miguel que entra en lo que es en lo que es en el siglo 22 y lo que es el amor y la amistad los juegos sexuales los juegos sexuales para mucha gente es persinarse ay Dios Dios me perdone o eres estás loco mucha gente déjame decirte mi querido Miguel mucha gente está todavía como que en el siglo 19 antes de la revolución porque tú te pones quieres jugar cuando me refiero a juegos sexuales pues ya sabes aparte de lo que es lo que mencionaste lo del kamasutra las palabras las palabras que dominan a la mujer digámoslo así que endulzan el oído de la mujer también está lo que son los juegos eróticos y los juguetes eróticos vamos a esa parte Miguel claro sí 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 claro mira es muy válido todo recuerden que dice el dicho en la guerra y en el amor todo se vale cuando una pareja está sola en una habitación todo es válido todo es válido todo lo que quieran hacer se puede de hecho hasta hay un dicho aquí en México que se dice así que el sexo debe de ser como el pozole entre más puerco mejor entre más haya una o sea entre más sea sin restricciones es mucho mejor porque te conoces bien a ti y a tu pareja y yo me recuerdo que hace muchos años atendido a una persona decía yo no quiero que prenda la luz o sea no quiero que me vea bueno o sea ahí ya empezamos mal o a veces las religiones que en las que se profesan dicen no es que no debes de hacer esto no debes de hacer lo otro o sea ese es el problema cuando te restringen tú no te dejas llevar por la situación y en ese momento terminas hasta enojado con tu pareja en el momento cuando hay juego de alcoba entre dos personas ahí no debe de haber restricción ninguna ¿ves? porque el cuerpo todo es válido en el cuerpo entonces tanto en el hombre como en la mujer el problema es que nuestra crianza todas las cosas que nos dejaron nuestros padres o nuestros abuelos es lo que nos mete en problemas por eso es que el hombre a veces va a buscar a la calle lo que no tiene en su casa ¿ves? ese es el punto ese es el primer punto que deberíamos todos de tener ahora si el hombre va a buscar algo en la calle pues está buscando algo diferente y algo algo como te puedo decir a las mujeres algo más fucio ¿no? el problema es que si yo soy la esposa y no quiero estar con mi esposo como él quiere ese es el problema yo lo estoy retirando de mí yo lo estoy haciendo que se vaya a un lado más sin embargo cuando la pareja es adecuada que se da a sí misma o a sí mismo con su pareja no tienen los dos que buscar lo demás porque lo que tú buscabas ahí está en tu casa o viceversa ¿no? también la mujer ¿no? en un momento dado la mujer es la digamos así la fogosa la emprendedora la cachonda y si el caballero no reacciona como tiene que ser pues en este caso es lo que pasa lo que lo que acabas de mencionar ¿no? mi querido Miguel claro que sí y por eso hay que ir a tomarse hostiones y todo ese tipo de cosas todo es válido y los juegos sexuales vayan vayan a un sex shop busquen los juegos o sea a veces hay gente que están allá afuerita viendo de lejitos porque no quieren que los vean adentro de estos lugares o sea pues ¿qué les pasa? si vas pues porque quieres satisfacerte a ti y a tu pareja no está mal malo es que andes haciendo otras cosas robando metiéndote a algún lado o sea depende aquí estás buscando el bienestar tuyo y bienestar de tu pareja y es muy válido que tú puedas estar muchas veces lo que acabas de decir es muy cierto ¿no? o sea se apenan por cosas tan simples y tan normales pero no se apenan de las cosas que hacen pues si no fuera de lugar sin darse cuenta sin darse cuenta la verdad que sí exactamente eso es lo que pasa dice por aquí mi querido Miguel Laura dice ¿me puedes dar de una triada? por favor es 4 de octubre de 1971 no sé qué signo sería 4 de octubre es escorpión escorpión es libra es libra es libra a ver tu triada bueno para empezar debe de checar ahorita todo lo que es el equilibrio en sus pensamientos en las cosas parece que está muy preocupado por una situación que ya tiene tiempo que está piense y piense en la salud debe de cuidar mucho lo que son las rodillas las piernas y la cuestión económica se va a mejorar en el amor a veces es necesario hacer un poco de sacrificio para poder obtener algún beneficio o estar bien con la pareja y el que es este libra los libra en el sexo haz de cuenta que ellos utilizan el sexo para conquistar y haz de cuenta ya cuando conquistan a un libra no se los pueden quitar de encima bueno ahí está dice por aquí otra pregunta dice oye ¿puedes preguntarle por favor por qué llevo días soñando con desastres naturales? bueno soñar desastres naturales significa que posiblemente hay alguna enfermedad que tienes que poner atención a tu cuerpo depende de los desastres naturales que hayas visto si es constante puede ser que hay alguna enfermedad gestándose en ti no te has dado cuenta o te has sentido mal y no lo quieres expresar si es así ve al médico también los desastres naturales representan algunas pérdidas algunos conflictos posiblemente con la economía o discusiones con personas es que depende qué es lo que soñaste exactamente ok déjame hacer aquí una aclaración para todos los radioscuchas debido a la demanda que tenemos ya en Tuning pues ya pasan comerciales entonces les recomendamos que escuchen My Tuner Radio My Tuner Radio entra directamente y ahí no bueno hasta donde yo sé no salen comerciales porque nos están diciendo Miguel, Laura que si ya dijimos la triada o que si dijimos esto porque entraron han entrado varios varios comerciales ves pero bueno dice por aquí la triada una triada para pareja enero 2 de 1983 y agosto 4 de 1976 claro que sí bueno fíjate en el amor para esta pareja hay fortaleza parece que hubo algunos problemillas por ahí pero fueron ocasionados exactamente hasta por ellos mismos pero la situación es que se va a acomodar para favor de los dos en la cuestión económica sí deben de tener deben de checar bien porque parece que las finanzas no están saliendo bien por un mal gasto de los dos o sea alguien está como que no está midiendo bien lo que son sus gastos lo que es una cuestión de la salud hay uno de ellos que le está doliendo la cabeza y sí tienen que checarlo porque eso puede ser por la presión arterial me preguntan hablamos nada más de la canela pero algo mencionado es que me están preguntando cuál es la canela de California no tú tocaste otra cosa con eso no Laura creo si es Damiana de California Damiana de California ¿Canela? no Damiana así se le conoce Damiana de California eso lo pueden en un té es en infusión la Damiana de California sí y es buenísima buenísima para para este uno de los mejores afrovisíacos Damiana con D de dedo o con o con sí con D de dedo anótenlo por ahí Damiana de California bueno voy a ver si Damiana Damiana sí ok listo sí es que me están diciendo que sí están entrando comerciales dice me puedes regalar una triada por favor es 07 18 de mil o sea es julio 18 de 1971 este ¿se le das tú? amor sí claro que sí sí este fíjate en salud me está marcando que como muchas preocupaciones diversas nerviosismo ansiedad y tensión mucho estrés a veces trata de calmarse o lo mejor y todo eso y esto lo hace sentirse mal y a veces no sabe ni de qué el dinero el dinero se va rápidamente de las manos pero parece que viene ahorita después de de más o menos finalizando este mes como que llega dinero empieza a haber una mejor económica y una invitación a algún tipo de negocio y en el amor cambios conflictos problemas discusiones que trata de calmarse y aparte llegan noticias de lejos que parece que son buenas muy bien muchas felicidades ahí está otra la triada por favor son tan amables tres de abril de mil novecientos ochenta dama a ver tres de abril tú vas por esto órale échale échale en salud para esta persona sí en salud nos está marcando este dolor y molestias en las rodillas y tobillos posiblemente algún problema circulatorio y aparte está tomando muy poca agua o exageró en un tiempo y no la tomó algo está pasando con sus riñones también irritación fuerte en el área del estómago mucha molestia y aparte de todo eso posiblemente gastritis o colitis tal vez come muy irritante la otra es que el dinero el dinero se le va de las manos no hay dinero que le rinda pero va a llegar ahorita un periodo bastante bueno para poder obtener ganancias que no vas a saber ni de dónde van a salir pero llegan y en el amor un cambio bastante bueno se va a dar pero después de una discusión muy bien listo vamos con una de las últimas triadas 10 de septiembre es en pareja 10 de septiembre de 1980 que es Virgo y 9 de mayo de 1973 que es Tauro vamos ok vamos a ver me indica lo que es en la cuestión del amor deben de platicar y no quedarse con ciertos enojos o molestias ya que a veces las cosas no salen como uno quisiera pero la unión entre estas personas va a estar fuerte en lo que es en el transcurso del año la cuestión de la economía fíjate que me está marcando que deben de cuidar su dinero lo que es en el mes de abril puede ser porque alguien les pida prestado y realmente no se les aconseja o que pueden tener una pérdida y lo que es en cuestión de la salud me indica nada más que se cuiden uno de ellos lo que es la vista y el otro lo que es la boca ya me están terminando aquí ok ya está aquí el chaneque pregunta pregunta por aquí dice pregunta ok listo ya hablaron ya hablaron dice aquí dice ya hablaron de la magia sexual excelente dice aquí también ya anoté se llama la damiana de california yo también ya la anoté y si no es de california a ver si de nuyestio de nueva york pero de que me echo una damiana me echo una damiana miguel para celebrar mañana el día del amor y la amistad y dice cuál cuál es el mejor ritual para cerrar esto cuál sería el mejor ritual el mejor ritual ya que estamos hablando de ese tema y está abierto 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 ya sin así sin censura cuál es el mejor ritual que ustedes recomiendan para el día del amor y la amistad fíjate yo te voy a recomendar un ritual que es para la pareja para la pareja totalmente el mejor ritual que tú puedes hacer es darle un baño a tu pareja o que se den un baño de pareja que tú como tú bañes a tu pareja y tu pareja te baña a ti que se observen que se miren que 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 se sientan que se huelan ese es el mejor ritual que puede haber para unión porque los dos al mirarse se van a atraer recuerda que somos energía la mujer es energía pasiva el hombre es energía activa al momento de tocarse las dos energías ocurre lo que pasa con dos alambres se conectan y generan la corriente y que prenden el foco entonces así es como empiecen su ritual observándose mirándose explorándose es lo mejor y lo que más les va a fascinar a los dos y también pues agréguenle un vinito agréguenle una cenita no se les que no se les pase la mano cómanse sus dátiles cómanse sus este opciones la mujer también o sea que la pasen bien y que y que el hombre que le hable muy bonito a la mujer y la mujer que se muestre a su hombre como debe de ser así bonita y bien arreglada me encantó me encantó de lo más natural de lo más hermoso sinceramente me encantó tu mensaje Miguel bueno pues ahí está para todos los radioescuchas muy bien dicho por parte de Miguel no hay mejor ritual que conocerse a uno mismo y tener esa confianza a través de los ojos a través del cuerpo a través de la comunicación mental y sobre todo pues en este caso a través de la de la intimidad como lo mencionó Laura y como lo acaba de mencionar Miguel pues muchas felicidades Miguel de verdad que podríamos estar hablando Miguel Laura podríamos estar hablando todo el día de este gran tema pero algo algo que ustedes quieran para finalizar algo que quieran agregar Laura Miguel sobre este tema este bueno me gustaría recomendarles también lo que es este otro ritual esto para que lo echen lo que es en la cama sobre todo lo que es ya para amanecer para el 14 o para que ustedes estén bien lo que es el 14 van a poner a hervir una varita de canela se va a concentrar lo que es en ese mismo hotel le van a echar esencia de nardos le van a echar feromonas le van a poner siete gotas de vino tinto y le van a poner lo que son cinco pétalos de rosa lo van a dejar este unos una media hora más o menos y es ese spray o esa agüita esa loción la van a echar lo que es en la cama antes de tener relaciones lo podemos repetir nuevamente laurita porque lo hiciste muy rápido claro que sí van a poner a hervir lo que es una varita de canela o sea se va a hacer lo que es como un té de canela le van a poner esencia de nardos le van a poner lo que son feromonas esas también las pueden conseguir este ahí donde consiguen lo que es la esencia de nardos siete gotas siete gotas de vino tinto y le van a poner cinco pétalos de rosa este lo van a dejar más o menos unos 30 minutos y o antes antes de tener lo que es la relación sexual lo echan en la cama ahí donde están las sabanitas y o si se pueden dar un atascón como ustedes quieran muy bien muy bien la verdad que me encantó de verdad que hasta siento que nos quedamos bien cortos siento que siento que no nos abrimos como tenía que haber sido así como que ay hijo de todos modos déjeme decirle muchachos que ya me siento así como que excitado ya me siento cachundo y la verdad que como dicen por ahí hoy es un buen día y yo creo que todos los días son muy buenos pero el platicar con ustedes el conversar con ustedes el aprender de ustedes el escuchar todo lo que ustedes saben de verdad que wow de verdad que muchísimas gracias Dios los puso en nuestro camino y en mi camino personalmente agradezco toda su amistad agradezco toda su buena energía y agradezco todos sus consejos y pues espero que pues espero que la pasen y que Dios les dé mucha vida y que la pasen también ustedes súper bien en este día del amor y la amistad no nada más ese día sino todos los días Miguel gracias Laura gracias muchísimas gracias claro que sí aquí estamos y de veras festejen mañana el 14 de febrero y de todos los días todos los días denle un beso a su pareja y este piden un deseo sí claro que sí muchísimas gracias de verdad muchachos van a estar en su programa el miércoles de 6 a 8 o van a seguir de vacaciones como dice el terrible 3 él dijo que 3 meses pero yo digo que fueron 4 ¿todavía van a seguir de vacaciones muchachos? no ya vamos a entrar no hay problema hijo de la manteca ¿verdad? ese ese terrible esa marranavajas y yo que le sigo ¿no? no es cierto muchachos de verdad que Dios los bendiga muchísimas gracias gracias por su tiempo gracias a toda la gente que nos escuchó gracias a toda la gente que se conectó a través del 862 236 49 98 si usted tiene una consulta si usted tiene algo algo que consultar con Miguel o con Laurita ¿cuáles son los teléfonos y en dónde se comunican muchachos? claro que sí más 52 664 304 6234 igual en Facebook nos encuentran como Laura Patricia Arismendi Camacho o Miguel Ángel Flores el viejo brujo o por mitaro23.tv nos encuentran ahí nos pueden dejar mensajito ok muchachos Laura ¿algo que quieres agregar? este pues nada más que o sea bueno mi número porque Miguel no dio mi número es el 779 779 10 92 418 o me buscas en Facebook como Laura Patricia Arismendi Camacho muy bien gracias Dios los bendiga buenas tardes feliz lunes gracias bye bye bueno con eso nos despedimos compadre compadre